buenos días hoy les voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en samsung galaxy s10 light para hacerlo hay que entrar en la cámara y ahora aquí arriba es la opción de temporizador cuando la pulsamos vemos unas opciones esas quieren decir que la foto saldrá en 25 o en 10 segundos desde el momento en que pulsamos pues vamos a elegir las dos y ahora sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega a cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y